La decisión más difícil que un hombre ha de tomar es comprender que su mamá no va a estar más. Y después de tanto tiempo de llorar y andar, tenía que aceptarlo. Estancado por mucho tiempo me quedé, pero tengo la esperanza aún de volverla a ver. Sigo esperando y esperando que me conteste a la pregunta de ya te supere. Pero al final decidí tomar la decisión y dejarla libre a ella y a mi corazón. Y pasar a la siguiente pregunta. En el momento que más orgullo ha de estar es cuando mi lira ha de sonar. Y cuando el trabajo que me he propuesto ha de acabar, eso sí que es felicidad. Señores. Y pasar a la siguiente pregunta. Y pasar a la siguiente pregunta. Y pasar a la siguiente pregunta. No. 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 No.